La mejor decisión, hermanos, que podemos tomar hoy es perdonar. Dios quiere que seamos libres y ya no esclavos del odio, del rencor y del diablo. Dios no murió en la cruz del Calvario para nosotros vivir en esclavitud. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.